Música Música Míralo cada lugar, que míralo cada lugar, que más es que la doble sin tenerla, ¿qué pasa? Tormento me da tu cuerpo, tormento me dan tus ojos, y si no te tengo como los niños yo lloro, no, y busco siempre en el silencio, es un recuerdo de tus besos, y pero nadie me responde, hoy mi corazón ha muerto, la caricia incomprendida, y yo que siempre me enamoro, para el resto de la vida, solo, muy solo, solo, muy solo. Música Soy el espantapájaro de jardín de la alegría, soy la cura tiniebla, que se abre paso y entre la luz del día, Por eso lloro, por eso lloro, por ti vida mía, no temas al silencio, matices a los doctores, que es la cosa del cariño, que solo manda a los corazones. Mira loca para un lugar, que mira loca para un lugar, que pase tú que la doble sin tenerla, ¿qué pasa? Mira loca para un lugar, que mira loca para un lugar, que pase tú que la doble sin tenerla, ¿qué pasa? Música Música No piense que me he quebrado como si fuera cristal, corré más hartas, cayeron y se volvieron a levantar, No piense que no respiro, me despacito y no corra, no niego que te he querido, pero el tiempo todo lo borra, y el tiempo, oye Dios pida al tiempo, que se apiade de mi alma, que se ahoga el sentimiento. Míralo cada lugar, que míralo cada lugar, que míralo cada lugar, que pase tú que la doble sin tenerla, ¿qué pasa? Míralo cada lugar, que míralo cada lugar, que míralo cada lugar, que pase tú que la doble sin tenerla, ¿qué pasa? Que mira loca a cada lugar Que pase tú que la doble sin tenerla que pasar Que mira loca a cada lugar Que mira loca a cada lugar Que pase tú que la doble sin tenerla que pasar Gracias por ver el video